Sí, esta es la Robin Hood de los 70 de Walt Disney, que es coger las leyendas del ladrón que robaba para los pobres, que robaban a los ricos para dárselo a los pobres, pero todo interpretado con animalitos. Y esta es una película, como suena esta cancioncita, es como muy agradable. Toda la película está narrada por un gallo, el protagonista Robin Hood es un zorro, Little John es un enorme oso que tiene básicamente el mismo diseño de Balú. Sí, es su primo medieval. Solamente con un pequeño gorrito verde encima. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de la era de las bofetadas y el reciclaje es extraordinariamente palpable en esta película y en todas. De todas maneras, no solamente que el reciclaje sea palpable, es decir, aquí se formó lo fácil, en el sentido de que Robin Hood es un zorro porque es astuto. El malo es un lobo. El serif. ¿Quién era la serpiente? ¿El serif? No, la serpiente era el primer ministro del rey. Lo vi hace muchos años. El rey es el león, así como cobarde, en cuanto se pone a chuparse el dedo. Es decir, que todo está muy estereotipado. Y sí que es cierto que este es el primo de Balú. El reciclaje es terrible. Y aparte de ser abocetada, es también abofetadas porque claro, es que el físico de ese oso os vale para pegar muchas hostias, claro. Efectivamente. Pero aún así es como una película muy agradable. O sea, todo el rato suena de fondo estelaúd. Incluso cuando están pegando bofetadas, pues es como muy gracioso y pues nadie se hace daño. Y pues incluso cuando están en un momento dado a todos los animales buenos les meten en una prisión y aún así están en la prisión como tranquilitos y tal, ya nos vendrán a rescatar. A su rollo, ¿no? Tranquilamente. Viviendo la vida. Digo que la mayor parte de la animación que hay en esta película es literalmente reciclajes. Es verdad que la técnica del rondondoscopio se llama así, ¿no? No, se llama rotoscopio. Redondoscopio me gusta más, ¿eh? La rotoscopia es coger directamente imagen real. Un fotograma de un humano moviéndose. Sí, efectivamente. Y calcarlo. Y dibujar por encima. Aunque también lo que hacía Walt Disney era, por ejemplo, coger fotogramas de gente moviéndose y no dibujar encima pero sí calcarlo en un papel mirándolo. Bueno, pues en esta historia lo que hicieron fue coger los movimientos de películas anteriores y calcarlos. Es decir, las escenas del baile entre los distintos personajes de Robin Hood son idénticas desde el punto de vista de movimiento a las escenas del baile de El Libro de la Selva. Sí, ese mismo baile empezó en Blancanieves directamente. Cuando está bailando con los enanitos eso lo han repetido tropecientas veces. Eso es lo que se llama optimización de recursos. ¡Gracias!